Un hombre fue asesinado con arma blanca en el municipio de Aguachica en la noche de este sábado 19 de marzo cerca a centrales eléctricas. La víctima fatal fue identificada como Gabriel Arguelles, que según testigos del hecho, al parecer un arriño ocasionó la tragedia. El tío de Gabriel, de nombre Giovanni Arguelles, resultó herido y fue trasladado hasta el Hospital Regional de Aguachica. Al parecer el agresor ya está identificado por las autoridades, el cual habría huido de la zona. Sin embargo, la policía judicial ya cuenta con elementos materiales de prueba para aprenderlo. Los investigadores llevaron a cabo la inspección al cadáver de Gabriel Arguelles, el cual fue trasladado a la morgue de medicina legal Aguachica para la necropsia de rigor.